Atención maestro Joe Evera, una eminencia de la bachata. Siempre lo he seguido de muy temprana edad, incluyendo con la bachata que decía Desde muy pequeño tuve un sueño de viajar y conocer el extranjero Y en mi mente yo pintaba racacielos de colores frescos Me dijeron que el dinero se encontraba por montones Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada Y como cada noche aquí estamos activos En La Red Buenas noches a ese público que se da cita con nosotros diariamente en La Red Oficial RD Que están apoyando, estamos prendidos Y me encanta En menos de dos meses y medio nosotros estamos prendidos Y eso es que gracias a ustedes también que nos han apoyado en esto Un aplauso para ustedes El trabajo se está viendo, el empeño del equipo de En La Red Realmente estamos agradecidos con cada uno de ustedes Y seguimos dándole fuego porque ustedes se merecen contenido de calidad Para el disfrute de todos ustedes en casita Así es Así es, esta noche, hablando de contenido de calidad Esta noche nos visita una persona que de verdad tiene una historia increíble que contar Y también vamos a reír muchísimo Aquí nos acompaña Julio ¡Bienvenido! ¡Julio! ¿Te te gusta qué? ¿Tú me estás amando? ¡Mira la mente, la miro! ¡Me estás engañando! ¡Mira la mente! ¡Mira la mente! ¡Buenas noches! ¡Buena, buena! ¡Enhorabuena! Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí con ustedes en esta hora ¡Ay, Julio! Pero usted es un hombre viral, viral Nosotros queremos saber Y yo sé que la gente que está conectada con nosotros En nuestras redes sociales ¿Cuándo fue que pasó? ¿Usted pensó que iba a ser tan viral y tan famoso? No, 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 verdad que no Es algo que todavía, todavía no puedo Como que no lo asimilo muy bien Pero yo quisiera cómo empezó Porque ahora mismo, hoy en día Para uno conectar con el público Hay que hacer muchas cosas, Julio La gente no apoya Así mismo Así como ustedes lo dicen, es difícil Pero para mí no lo fue Fue algo que surgió orgánico No fue algo que yo estaba esperando Incluso el primer video lo subo sudado Con una playera Hasta con un bochito por aquí ¿Me entiendes? Y nada, cogí un millón y pico Fue muy orgánico todo ¿Dónde fue su primer video? ¿Dónde se grabó el primer video de Julio Que lo llevó al salto de la fama? En un taller de banitería Que tiene la empresa donde trabaja ¡Wow! ¿Y qué dicen los jefes de usted? Con referente ya que usted es viral Yo creo que mira ¡Cobrele su promoción! No se lo haga gratis Pero seguro que lo van a ascender Porque vamos a... Debería, ¿verdad? Claro, mi amor Yo estuviera feliz Si yo fuera su mujer Sí, pero tú sabes que eso tiene su historia Lo de la... Lo de esto, lo de la fama Eso ha trascendido Prácticamente una semana para acá Pero también hay que recalcar Y recordar todo lo bueno Que él ha hecho por mí Todos los favores ¿Me entiendes? Entonces yo creo que no es el momento De yo venir Y que, hermanito Tú me tienes que comentar O... No, claro Si se ve muy mal agradecido Eso yo lo dije a propósito Para ver qué le iba a decir Porque de verdad ¡Ajá! Claro Porque es que ahora Para nadie es un secreto Que las redes sociales Se han convertido En ese impulso Para mucha gente Que sueña con llegar a televisión Y hacer muchísimas cosas Pero lo que yo sé, sí, Marlo Que las redes sociales Y la fama de esa empresa Ha crecido junto con usted Me imagino que ya En redes sociales Esa empresa Para la cual usted hizo ese video Sin saber Que se iba a convertir viral Ya está subiendo Sí, sí, sí La gente pregunta ¿Dónde trabaja? Sí, la empresa Va mucha gente Muchas personas Siempre ya se ha vendido bien Porque no porque yo trabajé ahí Pero es una de las tiendas Que es más cómoda al cliente Que es más barato vende Somos muy eficientes Yo mismo me encargo Como chofer De que al cliente Le llegue su mercancía a tiempo Ellos me dicen Que yo soy un rayo Voy a cumplir cinco años Ahí nunca he chocado Ni nada Soy el chofer Gracias a Dios Siempre su mercancía a tiempo La trato con mucho cariño A los clientes ¿Y algún cliente le ha dicho ahí Como que baile una canción Vamos a hacer un video Sí, sí, claro Muchacha, sí Qué emocionante O sea, tiene que tener Me baila mucho Yo viendo el señor Julio Hace un tiempo atrás Cuando el Instagram Comenzaba con su auge Había una persona Que también Se fue viral De la misma forma Como muy orgánica En ese tiempo La grabatodo La grabatodo Fue una Angelina del Cucharón También Bueno, ella lo buscó Pero también había una Que le decían Una gordita Que se grababa comiendo No recuerdo el nombre Ahora mismo Pero sé que también Se hizo viral por eso mismo Y ella lo hizo en una banca Y ella nunca salió Ay, la real vida La real vida Claro, claro Señores Esa misma Ella misma Se hizo viral Dentro de una banca Que era su trabajo Comiendo Lo que parecía bullying Se convirtió en fama Para que tú veas Cómo funciona todo eso Sí, porque tú sabes Que no a todo el mundo Le gusta lo que tú haces No importa lo que hagas Porque, mira, yo mismo En mi caso Es algo que Yo no canto Yo no bailo bachata Que tenga que ver Con malas palabras Porque casi no hay No se ve eso ¿Me entiendes? Es algo sano Si a ti te gusta bailar ¿Quién soy yo Para decirte a ti no baile? Claro Si tú eres un hombre alegre ¿Quién soy yo Para decirte ¿Por qué te ríes tanto? Exacto Y no todo el mundo Si tengo un 98% De la persona Que me siguen O que entran a mis redes sociales Que dan un voto a mi favor Pero siempre hay Uno, dos, tres Que se hallan mal Lo que yo hago Que dicen que le da Que esto Como todo Mi gente Un llamado para ustedes ¡Atención! Dígaselo allá mismo Aquella camarita Me dicen mucho Viejito Acepto todo Lo que ustedes me digan Claro Los quiero Muchas bendiciones Para ustedes Que Dios me lo bendiga De lo alto Cumplí 46 años Ahora El 18 de abril Hay mimito Hay mimito Julio pero cumplimos Años casi igual Yo el 16 de abril Entonces cuando yo tenga 60 Entonces usted me llama Un viejito Porque yo lo voy a dar Todo mi gente Yo voy a disfrutar la vida La gente no tiene derecho A llamar Y a descalificar a nadie Yo pienso que lo que usted hace Es algo que transmite alegría Hay tantas situaciones De verdad Y también yo sé Que no solamente Se queda en este país Sino que trasciende frontera Y mucha gente Que tiene depresión En este momento Le sale ese videíto Y se detiene Y se pasa un momento agradable Ellos dicen que le alegro el día Y nadie sabe Cómo usted está aportando A la vida Claro Porque si fuera algo Deshonroso Algo que le falte El respeto a la persona Pero una Una cancioncita tan rica Eso iba a preguntarle Ahora mismo El tema que más está sonando De bachata Es ese Que usted lo pegó Gracias a ese bailecito Ahí pegadito Pero el artista Se ha comunicado con usted Me gustaría tener Un acercamiento Es de Cotuí Oye Pero déjale un mensaje Aquí en la red Porque si no es en la red No está en nada Atención Atención A nuestro querido Amigo bachatero Yo Everas Aquí un mensaje Para usted Ahí le va Atención maestro Yo Everas Una eminencia De la bachata Siempre lo he seguido De muy temprana edad Incluyendo con la bachata Que decía Desde muy pequeño Tuve un sueño De viajar Y conocer El extranjero Y en mi mente Yo pintaba Raca cielo De colores frescos Me dijeron Que el dinero Se encontraba Por montones Me gustaría Conocerte Y darte un abrazo Bien fuerte Mi hermano Muchas bendiciones Para ti Para tu familia Espero que pueda haber Esta entrevista Y ya tú sabes Dios te bendiga Le vamos a hacer llegar Este clip Este corte A nuestro Claro que sí Que el hijo de paso Es un cotuizano Y es un hombre Muy abierto Y yo sé que él En la próxima fiesta Lo va a llamar Para que usted Suba tarima Con él Y comparta Hablando un poquito Por arribita Para no abundar Mucho de lo mismo Porque ya hemos visto Que anteriormente Ha hecho entrevistas Referente a esta historia Pero me gustaría Saber su pensar Sobre los jóvenes Que hoy en día Lo tienen prácticamente Todo para echar adelante Y prefieren Desaprovechar Esa oportunidad Viven bien Tienen Desde que nacen Ya tienen un iPhone Una tablet Y no aprovechan Hoy en día Lo que es la educación Que los padres Le quieren brindar Es fuerte Es fuerte Es duro Sí, sí, sí Yo mismo tengo uno De 10 años Y que tengo que estar Jalando por las orejas Mi hija Andréli Te amo mi niña Así como todos los demás Escucha este mensaje Mi hija Ponte para eso Ponte para eso Que es muy bueno El estudio Es muy bueno Terminar La escuela Yo le tuve Comentando a mi compañero Cuando veníamos de camino Que a mí me gusta mucho La locución Tengo voz para ello Sí Pero Eso mismo iba a decir Que tiene buena voz Pero No pude terminar la escuela Por falta de zapatos Fue algo muy fuerte Desde niño Yo creo que por eso Es que hoy en día Cada vez que puedo Cada vez que tengo La oportunidad de comprarme Un tenis Sea carabelita O sea original Si me gusta el tenis Me lo pongo Y déjeme decirle algo Julio Mira cuando la cosa Está para uno Lo está Porque independientemente De todo Aunque no pudo Terminar la escuela Mire como está brillando Lo importante es Que ya tiene que Aprovechar el medio Y así mismo Usted mismo Con el celular O con ayuda de alguien Seguir actualizando Yo creo que lo más importante Que le está pasando A él ahora Es que está consiguiendo Los seguidores Que se necesitan Para que la información Que le está dando Llegue Entonces tienes el talento Porque si se le ha dado La oportunidad En otras plataformas A personas que hacen Que son influencers ¿Por qué no se la puede dar A usted también? Primero tiene la inteligencia Porque sentarse A hablar en un micrófono Yo he visto gente Que se pone con pánico Que no puede ni hablar Y yo lo veo a usted Muy sereno Muy seguro Yo creo que tiene ángel Y me voy más allá Todavía no es tarde Para usted Yo soy locutora Todavía no es tarde Para usted irse A la Otto Rivera Que es una de las escuelas De locución Bueno La escuela de locución Por excelencia Informal de la República Dominicana ¿Usted pudiera entrar Mañana inscribirse A estudiar locución? Sí Lo que pasa es que el trabajo Yo entro Los domingos Los fines de semana Sí Pero que los domingos Tengo que dedicarse Lo entero a mi esposa Porque está ¿Cuánto tiempo tiene usted Con su esposa? Ya vamos a cumplir 20 años Guau O sea que me imagino Que después de que usted Se fue viral ¿Cómo reaccionó su esposa Después de ella? Su familia Algo fuerte para ella Porque ella es cristiana 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 de verdad ¿Entiendes? Ay, ay, ay Qué combinación Entonces ella Aparte de todo Siempre ha habido Un respeto ¿Me entiendes? O sea con los dedos Del tito Sabe que son bachatas Música del mundo Que hago cuando voy a hacer Mi tito La mayoría de veces Lo hago en la tienda O aprovecho que ella Está en la habitación Y me pongo en el balcón Y hago mi tito Sabe que eso es lo que requiere De minutos ¿Me entiendes? Claro, sí Pero encima de ella Trato Incluso en mi casa No hay radio Tenía una bocina Y la vendí O sea, usted no hace Ese video en la casa Para respetar a su esposa Pero es bueno Que la involucre Para que ella entienda Un poquito Que no es todo Cuando la gente Cristiana de verdad Ella es cristiana ¿Se pueden hacer También tiktok cristiano Para llegarle a la gente? Lo que pasa Lo que pasa es que Te voy a decir algo Mira La familia Es muy buena Tú ya por lo menos Yo Ya yo soy una figura Pública Por decirlo así ¿No es la? Sí, claro Déjenme decirle Que yo todavía A veces me afectan Los comentarios Y tengo desde el 2015 En los medios Y es un poquito difícil Señor Julio Yo quería preguntarle A propósito de Bueno Mi mamá de casualidad Tiene un tiktok Que ya tiene 7 mil Ni yo tengo Ni yo tengo Pero es famosa ¿Qué es famosa? Famosa Y se le puede mirar Con un video de aquí Que mi mamá Siempre apoyando El equipo en la red Pero quería preguntarle Señor Julio ¿Cómo llegas a tiktok? Porque mucha gente De su edad También está como Como que le gusta Sí, como enganchado No, que todavía Hay personas Por ejemplo Mi madre solamente Tiene instagram Pero hay personas Que nada más Tienen facebook Brincó Directamente a tiktok A una red social Que prácticamente Son los jóvenes Que lo están utilizando Hoy en día ¿Cómo llega usted ahí? Yo hace mucho Que tengo facebook Subo la foto Pero no cogen Ni que tanto me gusta Ni nada de eso Usted el que la sube Del closet Así como en conditos Del closet Subo fotos para arriba Entonces Me pongo invententito Y a subir mi videito Bailando bachata Siempre he bailado Bachata bonito Y me voy de aquí A la puerta Tirando pasos ¿Cómo? Sí, sí Donde yo bailo Pero mire ese pasillo Pero mire y salsa ¿Sabe bailar salsa? Y le pego la salsa también Los domingos Toxicro Tiene Los domingos Salteros Yo lo veo Una invitación A él es a punto rojo Entrando así A la bicoteca Una vaina Ese flow Y esa vaina Con ese flow Vamos a invitarlo Entonces este domingo Para que se acerque A París Y disfrute con nosotros Ahí bailar salsa Este domingo Estaré en un hotel Todo en su oído Desde temprano ¿Cómo? Pero está picando fuerte Me querían dar tres días Le dieron Dame el domingo Con su familia Puedenme nosotros dos días Mira yo creo que es una bendición de Dios Eso que le está pasando a usted Y debería de aprovecharlo Y que bueno que usted conserve Ese amor por su familia Y por su esposa Porque mucha gente Cuando llega a las redes sociales Evidentemente se olvidan De las cosas Que siempre estuvieron a su lado Y que cuando agarran fama Ya La fama transforma Es lo que tú dices Pero cuando Cosas como estas pasan Como lo que está pasando conmigo hoy Que por decirlo así Es como una locura Sí Ahí es cuando tu pareja Sabe si tú eres o no eres Yo lo voy a tirar para el medio Ay Ay Pero tú estás fuerte Ahora que usted es viral En TikTok Y en Instagram Cabe destacar Porque se le facilitan muchas cosas Ajá ¿Cómo están las chicas ahí? ¿Le están tirando ese DM? ¿Le están explotando ese DM? Él no lo va a decir Pero va a beber algo La chica en su lado Y yo atacolándole el café A mi esposa ¡Ay! Don Julio Escuchen esos consejos Ya vimos que Está picando por intercambio Pero monetariamente ¿Cómo le está yendo Actualmente a Don Julio? Está lloviendo Está lloviendo Ay que bueno Gracias a Dios Don Julio Usted tiene 20 años Con su esposa Yo quiero que usted Aproveche este momento Usted sabe que Las relaciones están muy difíciles Ahora para todos Tanto para el hombre Como para la mujer Para que usted le dé un mensaje A las parejas Que como usted Ha llegado a tener 20 años de relación Ininterrumpido Y sigue llamando a sus esposas Como el primer día O sea ¿Cuál es el secreto De ustedes? A esos hombres Que tienen sus esposas Mi consejo para ellos Es Eso es como una meta Cada vez que lleguen a la casa Si están en la calle La abrazan Y si le dan un besito Hoy Mañana le dan dos Y pasado tres Y tras pasado cuatro Y así Mucho cariño Y encima de ella Ah pues ya usted no tiene boca Para darle beso Sí, sí, sí Entonces Mientras más la abrazan Y más Tienen comunicaciones con ella Mejor Va la relación La comunicación Es muy importante Señor Julio Sabemos que las redes sociales Son de momento ¿Verdad que sí? Ahora usted es el hombre más viral Vamos a decirlo de esa manera En todas las redes Y en todas las plataformas Todo el mundo está copiando el baile Pero ¿Qué va a pasar después de esto? O sea Usted tiene un segundo plan Usted quiere utilizar Las redes sociales Y los seguidores Que está consiguiendo ahora Para hacer otras cosas ¿Qué plan tiene usted ahora? A los seguidores que tengo Muchos saludos Los amo Los quiero muchísimo Pero En caso de que pasara Cualquier cosa Tengo mi trabajo ahí ¿Me entiendes? Al cien No pienso dejarlo Pienso continuar Y Voy a seguir Hacia adelante Agarrado De la mano de Dios Si es de Dios Que esto vaya para largo Pues con mucha alegría Y mucho entusiasmo Pues lo recibo Y si tiene que mañana terminar Pues así mismo Con el mismo amor también Exacto Porque siempre pasa En muchas situaciones En muchos casos Que hay Hay personas Que son virales Y esa viralización Es muy efímera Porque no cuentan Con la preparación Con un manager ¿Estaría usted dispuesto Ya a dejarse Veo que anda Acompañado A dejarse manejar Por una empresa Que le diga Yo quiero captar Su talento Quiero potencializar Su talento Si claro Si claro Pero eso Como te explico Es algo que O sea Que no interrumpa Con el horario De trabajo O sea Usted no dejará Su trabajo No Ahora mismo Si usted es una empresa De entretenimiento En este momento Ve esta entrevista Y le dice Yo quiero Firmarlo a usted Y hacer un contrato Con usted Por un año Pero usted tiene que dejar Es fuerte Es muy duro También Porque Mira El hombre Tiene que ser legal El hombre no se va Y con respecto A eso que tú estás diciendo Creo que En el caso de él Ahora mismo Se han dado Muchos fenómenos En las redes sociales Como Carinita Exacto Y son apoyados Por plataformas Exacto Que lo van a impulsar Mucho más Pero recuérdate Que para tú Estar en esas plataformas No te van a pagar Porque es lo que hace Carlos Durán Él no le paga A las personas Que colaboran En su video Les agrega Muchos más seguidores Pero en el caso De él no Porque él tiene una familia Carinita no Carinita es solita Y los otros influencers Son chamitos En cambio Él no Él tiene una familia Un niño de 10 años Tiene una hija Una esposa Quien mantener Y creo que dejar Un trabajo Es muy difícil Don Julio Son dos hijos Que tiene usted Cinco Cinco hijos Sí pero ya Están grandes Hablando De las redes sociales Y sabiendo Que su esposa Es muy respetuosa Respecto a eso ¿Qué haría usted Si uno de sus hijos Quiere también Entrarse a la ola Para irse viral Sabiendo que los jóvenes Ahora son capaces De hacer lo que sea ¿Cuál sería su opinión Respecto a eso Ya que usted también Es viral? Siempre y cuando Sea algo orgánico Algo que no tenga Que ver Con Hacer daño Sí Entonces Que cuente con mi apoyo Al 100 Porque yo Mis hijos Lo apoyan al 100 ¿Se te nota que? Yo la tengo en la mente Y con tu mirada Estamos hablando Y mi cabeza está así No le gusta la música ¿Le gustaría cantar bachata a usted? Sí claro Ah bueno Ah bueno Tiene voz para eso Atención Yo de veras Atención Yo de veras Eso es práctica nada más Él tiene Por lo menos en tona Porque mira como cantó Claro que sí Él tiene el talento para eso Gaby quiere como bailar un chingo Yo tengo ganas No después de aquí vamos a bailar Claro Yo voy a hacer mi tiktok Mi amor a ver si me hago mirar Por favor Me voy a ir limpiando el espacio Que vamos a bailar Señor Julio De verdad para nosotros Es un gusto apoyarlo En sus redes Vamos a colaborar Y también vamos a mandarle El corte Donde usted Le mandó el saludo A este gran artista Para nosotros es un honor Tenerlo aquí Y en la red Es su casa Sí Pero antes de pedir Ya vamos Sí vamos a Ah te ves Que le gustó la entrevista Un saludo muy especial Para el señor Félix La tienda Grupo Julio Cabrera La persona de San Pedro de Macorí Por favor Desencita con nosotros Ahora en este mes De la madre Muchos bendiciones Para la familia Cabrera De parte de Julio Alberto Javalera Se le quiere El empleado del Ven acá Ahí está Julio Junca al señor Julio Y le hacen sus pasitos De ese tenotaque Tú me estás amando Y se la cantamos un poquito Claro Para despedir Usted va a cantar un poquito El eslogan de nosotros Es si no estás en la red No está en nada Entonces para que usted No ayude a nosotros A irnos viral Claro Claro Entonces estamos dando Julio Se lo voy a poner al inicio Si no estás en la red No estás en nada Ahí le vas Me vive chequeando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Se te nota que Tú me estás amando Así es Y recuerde que si no estás en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R No estás en nada